Hola, soy Erika Daniela Rosero, soy profesional en comercio internacional y mercadeo y soy emprendedora. Hola, mi nombre es Daniel Pantoja, de profesión médico veterinario, pertenezco al programa de emprendimiento Scanleaf. Esta es una idea de trabajo que se dio a raíz de un problema médico que tuve, en ese momento yo necesitaba la información clínica para que me pudieran atender a tiempo, a raíz de esto pues surgió la idea. Nos reunimos a hablar en el equipo de trabajo y miramos que teníamos que solucionar ese percance de la mejor manera, de ahí nace nuestra idea de negocios y poco a poco se fue desarrollando. El proyecto Scanleaf que nos encontramos en el momento desarrollando es un servicio que pretendemos ofrecer a futuro para personas que tienen trastornos de la memoria o niños con capacidades especiales y para las mascotas de la familia. Lo que queremos es ofrecer un dispositivo móvil que tenga un código QR y que por medio de una aplicación móvil se pueda acceder a información personal e información clínica en tiempo real. Nosotros nos enfocamos básicamente en lo que es darle tranquilidad a las personas, ya que nuestro proyecto está enfocado a la primera infancia, la tercera edad y las mascotas. Tuvimos la opción de poder hacer parte de un gran proyecto que sacó Parques Op, que es Poeta Youth Park. Nosotros nos enteramos del programa Poeta Youth Park a través de un integrante de nuestro equipo quien está al tanto de esta información de programas y de cursos que se toman en el ámbito digital. Entonces él miró que Parques Op estaba ofreciendo este programa para emprendedores y entonces nosotros nos motivamos para inscribirnos y poder ser parte de este proceso de desarrollo de los emprendimientos. En este pues hemos desarrollado varias habilidades que hemos aprendido gracias a los tutores y también a los compañeros. ScanLive era un grupo que desde el principio mostró algo muy interesante y es un grupo interdisciplinar con diferentes profesiones, con gente que viene del mundo de las mascotas, gente del tema de la tecnología y una profesional en comercio internacional. Algo que nos permitía a nosotros identificar que era un equipo ganador, además que tenían súper clara su idea, que estaban solucionando una problemática muy sensible a muchas personas, que nos preocupaba cómo iban a monetizar, pero que sin duda sabíamos que esa posibilidad de ser un equipo y de trabajar en conjunto les iba a permitir sacar adelante su idea. Cuando apenas nosotros iniciamos era una idea que estaba volando en el aire, gracias a que Parques Op abrió el proyecto de YourSpar, nosotros nos inscribimos, fuimos uno de los equipos seleccionados y con la ayuda de los tutores y de los diferentes escenarios que tiene Parques Op hemos evolucionado bastante nuestro proyecto. Tanto que hemos llegado ya a diseñar nuestros primeros prototipos y muy pronto nuestra aplicación estará en la Proyecto Op. Dentro de Parques Op nosotros tuvimos una gran asesoría y por ejemplo en mi caso nos brindaron varias opciones de cursos. Yo tomé la opción de desarrollo móvil, dentro de esto pues cogimos la opción de Flute. Me sirvió bastante a mí para poder así desarrollar la gran aplicación que vamos a lanzar muy pronto. En el programa Poeta YourSpar yo tomé el curso de Marketing Digital, el cual nos ha ayudado mucho a nuestro emprendimiento para fortalecer estrategias de marketing y poder llegar a un público más, a un público masivo y poder dar a conocer nuestro nuestro proceso y nuestro emprendimiento. En mi caso el Marketing Digital, este nos ayudó mucho a acercarnos a las personas, a nuestro público en general, ya que por redes sociales últimamente es la mejor manera para llegar al público. Empezamos a generar de alguna manera algunos acercamientos comerciales por la parte de mascotas. Entonces nuestro primer prototipo como tal es esta esta plaquita, la cual la vamos a ir modificando según nuestros usuarios y según lo que el cliente esté buscando. Gracias al apoyo que hemos obtenido en el programa de Poeta YourSpar y las tutorías y los cursos, hemos podido avanzar en el desarrollo de nuestro emprendimiento. En Parques Up nos han brindado la formación en cuanto a lo que es la parte digital. Nos ha fortalecido mucho página web, diseño, marketing digital, lo que nos ha ayudado a llegar al público en general de una manera más adecuada y más eficiente. Agradecemos al programa Poeta YourSpar por todo el apoyo que nos ha brindado en el fortalecimiento y desarrollo de nuestro emprendimiento. También al Parques Up y Vive Lab Nariño. También queremos agradecer al CDT Pasto, al Centro Cultural CREA y a la Biblioteca Carlos César Puyán. De igual manera, queremos agradecer a The Truth for America, a la Organización de Cedos Americanos, OEA y a Microsoft. Los invitamos a que nos sigan en nuestro proceso de desarrollo y crecimiento de nuestro emprendimiento Scanlib en la página web scanlib.com.co. También muy pronto estaremos en nuestra Play Store y en la App Store para hacer el lanzamiento de nuestra aplicación. ¡Suscríbete al canal!